Producto de fracciones de brind, por ejemplo esto. Multiplicado se multiplina como la fracción, ¿vale? Esto sería x al cuadrado menos 1 por x menos 3, y ahora lo tendría, x menos 2 y x más 1, ¿vale? Ahora, esto se puede simplificar, se puede factorizar. Y x más 1 con x más 1 se simplificaría y quedaría x menos 1 por x menos 3 partido x menos 2. División. División de opiniones. Bueno, después se podría simplificar, ¿vale? No. ¿Soyar? No. No se puede simplificar. Vale. División en cruz. Quedaría x más 1 por x más 2 partido x menos 1 por x cuadrado menos 1. Y esto se puede simplificar. Factorizo. Queda x menos 1 por x más 1 por x menos 1. Que está 2 veces al cuadrado menos 1. Fácil, ¿no? Es fácil, ¿no? Fácil. Queda si más 3 por aquí. Perfecto.